Quiero expresar mi más profundo agradecimiento, por supuesto, a la Gobernadora del Estado de Quintana Roo, por su invaluable apoyo al desarrollo del deporte en nuestro Estado, su compromiso con la promoción de la activación física de las y los ciudadanos de Quintana Roo. Ha sido clave para impulsar proyectos que impulsan y fortalecen la infraestructura deportiva, brindando mayores oportunidades a nuestros jóvenes, talentos y fomentando un espíritu de superación en todas las disciplinas. Nos encontramos en una etapa de transformación, en la cual tenemos las herramientas para producir los cambios necesarios de nuestras instituciones, formando alianzas que nos lleven a un fin común. Fortalecernos como Estado, generar una economía estable, combatir las adicciones y mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos quintanarruenses, con igualdad de oportunidades y respeto. Ahora bien, como es de conocimiento en esta reunión, se hace en seguimiento de las comparecencias respecto a los diversos funcionarios de la Administración Pública Estatal para ampliar la glosa del segundo informe de gobierno de la gobernadora del Estado, la licenciada Mara Lezama Espinosa, primer mujer gobernadora en el Estado. Y porque es de interés no sólo de las diputadas y de los diputados de la legislatura, sino de todas y todos los ciudadanos quintanarruenses, conocer sobre su desempeño como funcionarios en el desarrollo de sus actividades y funciones. Sin más preámbulo, demos inicio al diálogo previsto para este día, en el que nuestro principal objetivo es que la ciudadanía cuente con la información y los elementos suficientes para conocer la actuación de los funcionarios públicos. Licenciado Jacobo Adrián Arzate Hopp, titular de la Comisión de Deporte del Estado, bienvenido nuevamente, amigo. Y diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del...